Radio Ciudad de Coronel Moldes FM cien punto tres presenta Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio, ahora por Radio Ciudad cien punto tres. Deporte al Día Radio. Deporte al Día Radio. Deporte al Día Radio. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jueves ya cuatro de julio. Acá estamos, como siempre lo hacemos a partir de las veinte horas para acompañarlo con la información deportiva hasta las veinte cincuenta para cerrar la semana de la edición de la tira diaria de lo que es Deporte al Día, donde nos pueden seguir, nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas, ¿no? en este caso, en este caso, a través de la cien punto tres Radio Ciudad, y también a través de el canal noventa y nueve, ahí nos pueden seguir con la imagen, ¿no? Imagen, nos pueden escuchar también. Así que, bueno, acá estamos para hablar, como siempre, los jueves, con mucho del fútbol infanto juvenil. Vamos a estar con lo que es formación ya confirmada de la selección argentina, que dentro de un rato va a estar jugando su pasaje a lo que es a semifinales. Mucha, mucha, pero mucha información en la que se viene, también con respecto al fin de semana, ya está la programación con con árbitro y demás, y bueno, diferentes cuestiones que vamos a ir charlando, analizando, en lo que es a lo largo de estos cincuenta minutitos que tenemos de Deporte al Día. ¿Cómo andamos, Francisco Rodríguez? Buenas noches. Buenas noches, Cuqui, ¿cómo andamos? ¿Todo bien usted? Sí, 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 salvo el frío después, pero estamos en la época, así que... Sí, así que hay que acostumbrar, como siempre decimos, un abriguito y para adelante. Pero bueno, como decís, hay mucha información porque bueno, me parece lo más destacado de hoy va a ser, bueno, justamente esta noche porque a las 22 horas estará jugando Argentina ya por los cuartos de final de la Copa América, en lo que tiene que ver frente a Ecuador, ya estaremos con las alineaciones seguramente de ambos selecciones y bueno, ya tenemos la programación para los equipos moldenses y de toda la Liga de Río Cuarto, para lo que va a ser este fin de semana de puro fútbol. ¿Va al baile esta noche? No, no. ¿No va al baile? No, no, abandonamos. Ah, igual. Afrojamos. Bueno, un saludo, mejor viene en camino, ¿no? La Eugenia y el queso nos vienen escuchando, ¿por qué no? A través de la 100.3. ¿Le mandamos un saludo? Sí, a lo mejor no, pero bueno. ¿Cómo andamos, Ariel García? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes, compañeros, y bueno, también para todos los oyentes que nos siguen a través de la 100.3 en Radio Ciudad, también a través de la pantalla de moldes cable color, ¿eh? Exacto, exacto, nos siguen así como, ¿no? Vamos a estar compartiendo información, ¿no? Que siempre, un poco más, un poco menos, pero siempre hay, ¿no? Siempre hay. Exactamente, siempre hay, bueno, ya tenemos de manera oficial la programación para lo que es esta última fecha del torneo apertura, de la primera de la Liga Regional de Río Cuarto, y el inicio también de la segunda parte del fútbol de ascenso, que tendrá de manera simultánea, bueno, habrá repartido en dos torneos, como es la complementaria, y lógicamente la zona de campeonato en la que te lleva el camino más rápido para el ascenso, ¿no? Tal cual, es así, por eso muchos equipos se están armando para poder pelear esos ascensos en lo que es en la zona de campeonato, y más de todo los que tienen ese arrastre de puntos que tienen una pequeña ventaja. Exactamente, ¿no? Un arrastre de puntos es algo que se implementó ya la temporada pasada, en donde el 30% de los puntos cosechados en la primera fase se llevan o se trasladan a lo que es a la zona de campeonato, ¿no? Y también a la zona complementaria, bueno, recordamos el año pasado, Belgrano había arrancado con un muy buen puntaje, y bueno, los resultados no fueron buenos, los esperados en la fase de campeonato, que de manera rápida aquellos nueve puntos que había trasladado, prácticamente en las primeras tres fechas no las pudo aumentar, las terminó, fueron derrotas, lo cual lo dejó con la misma cantidad mientras el resto aumentaba, ¿no? Es así, por eso veremos a ver si alguno de estos equipos puede hacer el buen camino, ¿no? De esa pequeña ventaja, mantenerla, estirarla de los equipos que han sacado esa diferencia. Exactamente, ¿no? Bueno, como lo decías, hoy van a estar, será el momento de la Copa América, bueno, mucho lo que significa el atractivo de este partido de Argentina frente a Ecuador, buscando meterse en la semifinal, se ha hablado muchísimo, bueno, todo indica que va a estar jugando el Ligo Messi. Sí, sí, va a estar desde el inicio en el once titular, que bueno, lo decimos así porque justamente antes del partido, precisamente los días anteriores, se estaba poniendo en duda porque, bueno, su condición física se decía que no era del cien por cien, pero bueno, así que va del once titular, veremos si pueden completar los noventa minutos sin ningún problema, así que bueno, esa es, me parece, la noticia entre el once titular de la selección. Bueno, el que no va a estar dentro de los once iniciales es Edi María. Así es, va a jugar Nico González en su lugar, que bueno, ya lo había podido ocupar su lugar Nico González en algunas otras ocasiones, que bueno, ya me parece un cambio que por ahí nos tiene acostumbrados Caloni. Sí. Y bueno, y también en lo que tiene que ver Enzo Fernández le ganó la pulsidad a Paredes, por ejemplo, y Nico, Nicolás Taliafico, le ganó también la pulsidad en lo que tiene que ver a Marco Acuña, que bueno, también venía trayendo un desgaste físico, así por decir, un problema físico, así que bueno, me imagino por eso se debe el cambio de Taliafico por Acuña. Ya está, para repasarla entonces, está confirmada, ya que estamos hablando de la selección argentina, recién la veíamos en algunos portales, ya confirmada, ¿no? La alineación albiceleste. Así es, porque en el arco estará Emiliano Martínez, en la defensa de Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lissandro Martínez y Nicolás Taliafico. En el medio campo estará conformado por Enzo Fernández, Alexis Macalister y Rodrigo de Pol, y en la delantera Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. No se guarda nada de escalones, así que bueno, me imagino toda la carne de la salón manda. Bien, el árbitro va a ser matonte, ¿no? Dirigió ya con Chile, puede ser, me da la sensación que estuvo impartiendo justicia, que dejó pegar bastante, el uruguayo, el árbitro uruguayo que va a estar en la noche de hoy impartiendo justicia ante Ecuador, en lo que tiene que ver... Sí, señor, ahí está, Andrés Matonte fue el árbitro de Chile, Argentina, que bueno, fue muy discutido por los diferentes fallos, e inclusive también por el gol sobre la hora de Lautaro Martínez. Así es, así que bueno, un árbitro que bueno, veremos, me imagino, ya con ese partido frente a Chile que dirigió a Argentina, me imagino que ya bueno, no deja un mal sabor de boca, por así decir, porque bueno, nos dejó muchas dudas con el árbitro de traje. Así es, y bueno, un argentino que contará también con el regreso de su técnico, lo que es el banco de suplentes después de purgar esas sanciones, esa suspensión de una fecha que no pudo estar ante Perú, bueno, hoy vuelve escalón y poder ingresar nuevamente al campo de juego, acompañando sus dirigidos. A propósito de la sanción que había recibido Scaloni, que tuvo que estar desde un palco donde estaba incomunicado de manera completa, no podía tener ningún tipo de comunicación con el banco, ni tampoco en el entretiempo de llegar a los vestuarios, ¿sucedió algo con Batista? Porque la verdad, las imágenes que mostraron, realmente, si no tenía que haber comunicación, me parece que en eso fue todo lo contrario, ¿no? Estaba bien comunicado. La verdad es que no pude ver nada de eso, pero si incumplió, seguramente alguna sanción le caberá nuevamente, pero hasta ahora no he visto, no he escuchado de último momento. Se lo pudo ver con un handy, ¿no? Y unos auriculares al Bocha Batista, y bueno, comunicándose obviamente con el asistente técnico, que bueno, también... Una onda gamer. Así es, lo estaba escuchando en el banco suplente, y bueno, comunicándose con ambos. Se veía también que era el ida y vuelta con su ayudante. Sí, sí, el Bocha estaba hablando y los ayudantes estaban atentamente escuchando. Escuchándose y de manera ahí, una vez que termine de escuchar, le da indicaciones al ayudante, ¿no? No recuerdo, pero bueno, también es argentino, pero que bueno, algo curioso de todo lo que había sido al día siguiente lo hecho por Scaloni, ¿no? Así es. Bien, para el ámbito panamericano de Bocha ya tenemos cómo va a estar Argentina, el equipo de José Miguel Gaspar y para este panamericano, ya lo vamos a estar repasando cómo va a ser el desarrollo tanto en las modalidades de juego, tanto individual, masculino, femenino y también mixto, cómo serán también el orden para los tiros, el tiro de precisión en ambos géneros, así que vamos a estar repasando un poquito, en estos momentos se está desarrollando en Pato Branco, en Brasil, lo que es la ceremonia, ¿no? del Congreso y después la, y en sí la apertura de esta nueva edición del panamericano mixto, que va a estar dando el pasaporte a la Copa del Mundo en Turquía, por allá por el mes de octubre. Bueno, estaremos al tanto, esperando esa información también, una importante información de lo que es del equipo argentino. Exactamente, estamos en condiciones y a ver, estamos a ver si estamos ya en condiciones para irnos a la pausa, estamos tratando aquí de tener ya... Bueno, mientras usted acomoda, yo aprovecho y repaso lo que va a pasar el fin de semana con los equipos que están jugando a nivel nacional de la Liga de Río Cuarto, hablamos del caso de estudiantes que va a estar jugando lo que es el día sábado, va a estar jugando el León en Buenos Aires, estará visitando Atlanta a las 15 horas, por lo que tiene que ver en este caso por la fecha 22, recordar que estudiantes está en la sexta colocación con 33 puntos, zona de clasificación de que estaría jugando por un reducido en cuanto al segundo ascenso. En lo que tiene que ver el Federal A, ya también está lo que es la programación para lo que es el equipo Albo para Atenas, que va a estar jugando el próximo, en este caso, domingo. 15 horas estará jugando Atenas como local ante Ciudad de Bolívar, por la fecha número 17, penúltima fecha, y Atenas que está en la cuarta colocación con 24 puntos, está sacándole tres puntos de ventajas al sexto. El sexto es el clasifica los primeros cinco, bueno, Atenas está mirando al sexto para ver si se termina de meter en esta fecha ya en lo que es en la segunda fase, para poder encarar la última fecha ya algo más tranquilo, clasificado, por qué no, el equipo de la ciudad de Río Cuarto. San Martín de Mendoza es el sexto que tiene 21 puntos, por eso Atenas va a ser un partido importante ante Ciudad de Bolívar, Ciudad de Bolívar que está segundo en esta zona, en lo que tiene que ver la zona B, y en la última fecha Atenas visitará siempre un rival difícil, ¿no? Como es Huracán de las Heras en Mendoza, por eso está ante una gran chance el equipo Albo, por lo menos ya de llegar a la misma instancia que llegó el campeonato pasado del Federal A, donde había quedado eliminado ante Olimpo de Bahía Blanca. Muy bien, ahora sí estamos en condiciones para irnos a la pausa y ya estaremos regresando con más información en esta jornada del día jueves, en la cuenta regresiva para lo que será a partir de las 22 horas y lógicamente con el servicio asociado y una de las emisoras que tiene la exclusividad para los partidos de Argentina dentro de esta Copa América o toda la Copa América, Cadena 3, para vivir la previa de lo que será este choque. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3 Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía, Dante Alighieri y quinientos ochenta y uno, teléfono cuatrocientos sesenta y cinco ochocientos noventa y ocho. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales, vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial veinticuatro, kilómetro dos, teléfono cero tres cinco ocho dos, cuatro sesenta y seis, novecientos cinco, Coronel Moldes. GM Motos, autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio a tu alcance, en un solo lugar, consulta, te asesoramos, financiación directa de fábrica, autos cero kilómetro y usados seleccionados, Nissan, Chevrolet, Ford, Kia, Volkswagen, Jeep, BMW, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda, GM Motos. Somos compromiso e innovación. GM Motos. Somos el movimiento. Ameguino y Mitre. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Venimos con la segunda parte de Deporte al Día, con más información, Ariel. Exactamente, lo decíamos un poco antes de irnos a la pausa, el momento del desarrollo de lo que se está viviendo particularmente en Pato Branco, lo que es este momento, el acto de apertura de este nuevo torneo panamericano mixto de Rafa Bolo, que va a dar como premio deportivo, estar en la próxima, en el próximo mundial de esta disciplina. Bueno, en el día de hoy, con el Congreso por medio, se realizó el sorteo, se armó las llaves, o digamos el cruce de la primera fecha de este campeonato, en donde, bueno, en el caso de la modalidad individual masculino a Argentina, va a estar jugando. Pero, en la primera fecha, estará debutando Freddy Rupero, en este caso, frente a Facundo Fierro, de Uruguay. Después será el choque de Brasil-Chile y Paraguay-Perú. Esto va a ser de manera simultánea, porque son tres partidos y tres canchas son las que posee el escenario donde se va a jugar este campeonato, a partir de las dos y media de la tarde. En tanto que, para Milagros Pereira, tendrá su debut a partir de las 15.40, cuando esté enfrentando a la representante de Paraguay, a Carla Olmedo. Así, de esta manera, va a estar debutando, en este caso, en la modalidad individual femenino. En tanto, que en la pareja mixta, tanto Milagros como Freddy, estarán debutando nada menos que ante Perú. Esto va a ser a partir de las 5 menos 10 de la tarde, y será en último turno, la última actividad, será el momento del tiro de precisión. Esto va a ser a partir de las 18.30, Argentina tendrá el segundo turno, primero abrirá Uruguay, después Argentina, después Chile, Perú, Paraguay y Brasil. Los seis países que estarán disputando este Panamericano, como lo decíamos, se está llevando a cabo en Pato Branco Brasil. Ahí está, la información de las bochas, de último momento, con la presentación de este gran torneo. Muy bien, ya tenemos de alguna manera la programación, ¿no? Sí, no sé si la quieren empezar a repasar ahora, o la dejamos para después. Bueno, a ver, estamos, la tenemos aquí, si tenemos alguna otra información para estar adelantando, anticipando, vamos con ello, y si no, nos metemos un poquito en lo que va a ser esta fecha, ¿no? Que va a abrirse en el día de mañana. Bien, no sé, ¿tenemos algo de automovilismo, Fran, o no? Así es, tenemos para decir que, bueno, el fin de semana va a haber turismo, carretera y te hace pista en lo que tiene que ver en Posadas, una nueva fecha en lo que tiene que ver en este turismo carretera, que bueno, lo tiene como puntero del campeonato Julián Santero, como segundo escolta lo tiene Juan Manuel Bursera, y como tercero tiene a Mauricio Lambiris en lo que tiene que ver el torneo del turismo carretera, que bueno, para los amantes fierreros y a los que les gusta ir a las carreras de este... Tipo, ya les adelanto, porque bueno, va a haber, a priori, ya hay confirmada una carrera en lo que tiene que ver en San Luis. Acá cerquita. Así es, en el Rosendo Hernández, en el autódromo Rosendo Hernández, para el 15 de septiembre, esto es a priori, todavía no está confirmado, pero bueno, para el que le gustan mucho las carreras de turismo carretera y te hace pista, lo vaya anotando, 15 de septiembre en San Luis se vienen unas verdaderas carreras, y este fin también en lo que tiene que ver en Posadas. Bueno, ¿hugú noticias por ahí de algún piloto argentino en Fórmula 1? Así es, mañana, estará a las 8 y media de la mañana, en lo que tiene que ver en Fórmula 1, Franco Colapinto, estará haciendo un entrenamiento, lo que tiene que ver probando por primera vez un Fórmula 1. ¿Esto se debe porque viene haciendo una buena participación en F2? Así es, en Fórmula 2 viene haciendo una buena participación, viene logrando podios últimamente, así que bueno, me imagino que la última vez que un argentino se subió a un auto de Fórmula 1 fue Gastón Mazzacane, no recuerdo bien en qué año, pero bueno, fue hace mucho tiempo, imagino un orgullo argentino que ya se inclinan, que para el año que viene estaría corriendo en lo que tiene que ver en la imagen. Me digo que usted creo que todavía no había nacido. Y no creo, la verdad, creo que fue en 2003, algo así fue, cuando Gastón Mazzacane se subió a la F1 en el Gran Premio San Marino, así que bueno, me imagino, Franco Colapinto, me imagino que será uno de los próximos protagonistas en el mundo del automovilismo para lo que tiene que ver Argentina. Sí, es un gran proyecto, realmente la de este joven piloto y que bueno, se está apostando muchísimo de muy joven, la verdad que bueno, hoy los pilotos para poder escalar a lo más grande hay que empezar de muy pequeño, ¿no? Y bueno, lo empezó en el karting, fue campeón, tuvo un paso también en el automovilismo y esto lo ha llevado a Europa. Lógicamente también esto depende muchísimo también la parte económica, ¿no? Los sponsors, por ahí a veces podés tener las condiciones, pero si no tenés buen apoyo económico, no conseguís un buen sponsoreo, es difícil llegar. Se complica. Sí, sí, bueno, creo hoy las condiciones las tiene, ¿no? Sí, por ahí me parece que hay que tener las dos cosas, justamente la parte financiera y en lo que tiene que ver el talento arriba del auto me parece que es innegociable, pero bueno, se necesita las dos para llegar donde me imagino, donde está Franco hoy. Exactamente. Como dijiste, Fran, el último fue Mazzacane en el año 2001. Ahí está, en el 2001 Gastón Mazzacane, que hoy está corriendo justamente en Turismo Carretera. Bueno, exactamente, ¿no? Bueno, a eso y volviendo un poco más, haciendo un recuento hacia atrás, Esteban Tuero y también Fontanita fueron los últimos. Así es. Estar después de la era, después de Carlos Reutemann, son los últimos tres que estuvieron y por ahí escuchaba un poco lo que cuesta realmente para los pilotos argentinos, lo de Fontanita. Cuando estuvo en la Fórmula 1 realmente el sacrificio para poder estar y subirse, no recuerdo qué escudería, pero la verdad de estar viviendo en un motorjón en el circuito, de estar en su estadía para poder, digamos, hasta donde le daba también el bolsillo, ¿no? Lógicamente eso, insisto, esto tiene que ver muchísimo la parte económica, el sponsoreo para poder llegar y después. Primero, tener una buena cartera económica para poder llegar a estar ahí. Lógicamente. Después tenés que demostrar por qué querés estar ahí y para qué, ¿no? Y las condiciones creo que, bueno, la tiene Franco y es una de las grandes ilusiones en cuanto al automovilismo mundial de volver a tener a un argentino dentro de la Fórmula 1. Así es. Promesas jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Ahí lo voy a buscar, pero es muy joven. Lo cierto es que, bueno, estamos en presencia, bueno, de un piloto, como decían, joven, es que tiene todo, digamos, en cuanto a sus condiciones de poder estar. Hay que ver la otra parte también si por ahí lo puede conseguir, ¿no? En lo que es la parte económica, creo que va todo de la mano, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Que va dando vueltas y si no, cuando falta un eslabón se complica. 21 años tiene. 21 años. Es una locura. No sé cuánto habrá tenido Gastón Massacani y Fontana en su tiempo, pero es un chico muy poco. No, no, no. Estamos hablando más o menos de las mismas edades. Bueno, tenga en cuenta que, por ejemplo, Gastón Massacani es del año 75 y él estuvo en el año 2000, 25 años más o menos, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Entre 25 y 27 años, o sea que, bueno, es uno de los más jóvenes, en comparación con Massacani, es mucho más joven que Gastón, ¿no? Sí. Después, bueno, no recuerdo lo de Fontana y tampoco lo de Tuero. Por ahí, saliendo un poquito de los pilotos argentinos, veíamos ahí que uno de los que debutó jóvenes es Fernando Alonso, 17 años. Claro. Muy, pero muy joven. Pero bueno, saliendo de lo que son pilotos argentinos. Bueno, pero está lo que marcamos. Creo que hoy, para los europeos, si las condiciones las tenés, creo que la parte económica no es tan compleja. Creo que pasa muchísimo, los que están los pilotos del primer mundo, de países del primer mundo, que llamamos de Europa, incluso de Estados Unidos, pasa mucho más por las condiciones que tenga, porque la parte económica la tienen. Después tenés que ganarte lugar en cuanto a las condiciones que tengas arriba del auto, ¿no? Y esto, bueno, hoy tiene las condiciones, Franco, y bueno, ha llegado, bueno, llevándolo también incluso, por ahí siendo una comparación, lo que cuesta, hoy uno que maneja un poco el ruido del Superbike en cuanto al motociclismo, es algo muy parecido, ¿no? Bueno, si no tenés un buen apoyo económico, es difícil poder progresar, ir avanzando en distintas categorías. Así es. Bueno, 33 minutitos han pasado de la hora 20. Es momento de ir a la pausa más extensa que tenemos en Deporte del Día, para después, sí, meternos en lo que es en toda la programación del fútbol mayor, primera vez, primera vez, fútbol femenino, y también en lo que ha dejado una nueva fecha del fútbol infanto-juvenil. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Estudio Jurídico, Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de Julio 617, teléfono 432673. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582649081, coronel molde. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal Hombre Mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes, Ático, Vicente Bagione 281. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región. Venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía, Dante Alighieri 581, teléfono 465-898. Despensa y Verdulería Cata de Adriana Pettenati. Ofertas especiales a diario, todo en comestibles y bebidas. Despensa y Verdulería Cata, Rankele 194. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio en Saavedra 30 y Ameguino y Mitre. Diego Gariboldi Automotores y GM Motos, teléfono 466-883, Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582, 46-6905 y 48-39-76. Coronel Moldes. GSA Insumos, de Guillermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro. Compra de cereales, Roque Sáenz, Peña y Cadaía. GSA Agro Insumos, teléfono 3582-4436-35. Olivia. Ruta y estresorio. Toda la tendencia de la temporada, otoño-invierno. Olivia. Marcas exclusivas, diseños únicos. Incorporamos la marca King Juana. Ideal para ti. Además, te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión. Olivia. Ropa y accesorios. Cada día 125. Teléfonos 154-05-550. Ups, ropa urbana para bebés, niños y adolescentes. Todas las semanas, llega algo nuevo. Todas las tendencias y novedades. Lo más canchero y lindo. Con la mejor calidad. Diferentes marcas y prendas importadas. Consultá por los círculos de venta. Regalos grupales de contado efectivo con el 25% de descuento. Compras de contado efectivo, 10% de descuento. Recibimos todas las tarjetas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Ups, guión medio tienda. Encontrarnos en Belgrano 191, Coronel Montes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, maquinaria, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Caldén, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-4120-03, 358-4363-600. Panadería La Argentina, toda la variedad de la versión es en el día. Disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora. Pan, alfajores, chicharrón y mucho más. Elaboraciones tradicionales deliciosas. Asamos lechones, pollo, corte de vacuno. Panadería La Argentina, Rivadavia 145, teléfono 4153-69. La nueva central, sabores que conquistan. Cuidada, elaboración, tortas, tartas, servicio especial para eventos, mesas de dulces, desayunos, sorpresas, sándwich de miga, avenida 9 de Julio y Sarmiento, teléfono 465-044. Soluciones contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, división seguros generales. A través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489. Coronel Moldez. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Primera división B y también el fútbol femenino para este fin de semana. Empezando por lo que tiene que ver la última fecha del fútbol mayor del torneo Apertura, que ya tiene campeón, como todos saben, Acción Juvenil de General Dehesa. Arrancamos con lo que va a pasar mañana viernes acá en Coronel Moldez, porque el Celeste, el Club Atlético Verano recibe al Atlético. San Pacho, 20 horas en tercera, 21 horas en primera. El árbitro va a ser Nicolás Vergese. Estará acompañado por Daniel Zavala, también por David Zavala y Cleber Luna. Bien, en tanto que el día domingo va a tener la continuidad en Vicuña Maquina, con San Martín frente a Centro Cultural Alverde. Y esto va a ser a las 15 y 30, con el arbitraje del señor Diego Lucero. Muy bien, el domingo a las 12 del mediodía estará enfrentándose Banda Norte, recibiendo de grano David Cunha Maquina, con el arbitraje del señor Matías Ramos. También el día domingo, en Alciera Gigena, Rivero se estará jugando ante Ateneo Vecinos, 13 y 30 en tercera, 15 y 30 en primera. El árbitro va a ser Leandro Acosta. Bien, en tanto que en la ciguera Centro Social va a estar jugando frente al Deportivo Municipal de La María, 15 y 30, con el arbitraje del señor César Filipa. Será el debut, lógicamente, de Juan Palandri. Muy bien, Everton estará recibiendo a estudiantes de Río Cuarto a las 15 y 30 horas. En lo que será el árbitro, el partido será dirigido por el señor Brian Carvallo. En Adelia María, el Atlético recibe al campeón, recibe a acción juvenil, 13 y 30 en tercera, 15 y 30 en primera. El moldense Bruno Gómez va a ser el árbitro del encuentro. Mientras tanto, que en San Basilio, 15 y 30, el Atlético va a recibir al Deportivo Río Cuarto con el arbitraje del señor Santiago Rivarola. Y en general Cabrera, independiente de Dolor, estará recibiendo a Lautaro Roncedo de Gigena en lo que tiene que ver a las 15 y 30 horas con el arbitraje de Diego Yudica. El lunes se cerrará este torneo Apertura, porque Atenas va a recibir a Toro, 18 y 30 en tercera, 20 y 30 en primera. Juan Baseli va a ser el árbitro y estará acompañado por Federico Tartaglia, Leonardo Mancilla y también por la señorita Gabriela Rosales. Bien, en tanto que en el ámbito del fútbol de ascenso, recordamos que San Lorenzo tendrá fecha libre en lo que sería el inicio de la zona campeonato y también la zona complementaria, donde se destaca el partido entre Charrelse Fútbol Club, 15 y 30, va a estar enfrentando al Deportivo Municipal de Río Cuarto con el arbitraje del señor Nicolás Luna. También, por lo que tiene que ver en esta zona de campeonato, en la primera fecha, 13 y 30 estará jugando en tercera, 15 y 30 en primera. La Erleica recibirá a Santa Paula de Carnagrillo, Nahuel Barroso va a ser el árbitro. Y en lo que tiene que ver también en la zona de lo que tiene que ver en la B, Renato Cesarini estará recibiendo a Recreativo Unión Ola ETA a las 12 del mediodía. El primer árbitro será Nicolás Rivera. Bien, y va a cerrar esta primera fecha de la zona campeonato, Correo y Telecomunicaciones va a estar enfrentando al Atlético Granada. Esto va a ser a las 12 del mediodía en el estadio de Correos y va a estar arbitrado por el señor Delmo Dardanelli. Bien, en cuanto al fútbol femenino, va a ser lo que tiene que ver el domingo la presentación de Toro ya, recibiendo al campeón, recibiendo a Atenas. 11 y media de la mañana estarán jugando acá en Coronel Moldes. María Luz Gaute va a ser la señorita que está impartiendo justicia entre Toro y Atenas en el fútbol femenino. Muy bien. Bien, de esta manera repasando lo que tiene que ver y aportando un poquito más en lo que tiene que ver en la primera división B, que hablábamos con el arrastre de puntos, la zona campeonato va a arrancar de esta manera. Reynato y Charrense con 10 puntos. Esportivo Municipal de Río Cuarto y San Lorenzo Bulnes con 8. Santa Paula, Unión de la ETA, Erlisca de las Vertientes, Correo y Telecomunicaciones con 6. Y con 5 puntos estará arrancando lo que es el Atlético Granada de Olver en lo que es la zona del campeonato. Bueno, a ver, estamos en condiciones de irnos a repasar el fútbol infanto-juvenil. Sí, porque se ha jugado una nueva fecha, lo que es el día sábado. Ya vamos a empezar a compartir resultados de la presentación de los equipos de Coronel Moldes porque Toro jugó de local. En este caso, recibió a Centro Cultural Alberti por la zona de oro, fecha número 14. En categoría 2017, triunfo para Alberti, 4 a 0. 2016, también triunfo para Alberti, 8 a 0. 2015, también triunfo de Alberti, 4 a 2. En 2014, también triunfo para el equipo mercedario por 3 tantos contra 2. Y en 2013, triunfo de Toro por 3 tantos contra 2. Sub-13, triunfo de Toro, 1 a 0. Sub-15, triunfo para Alberti, 5 a 1. Y en sub-17, ganó el Toro Club Social y Deportivo por 2 tantos contra 1. Bien, ya nos vamos a ir metiendo en otra de los choques que ha tenido este fin de semana. Y estamos hablando para Everton, que también aquí en su estadio recibió por la fecha número 14 al Atlético San... ¿Estoy correcto, no? Al Atlético San Basilio. Sí, serio. Bueno, en la 2017 fue empate 0 a 0. 2016 fue triunfo para Everton por 6 tantos contra 2. En la 2015, empate 3 a 3. 2014 fue triunfo para el Atlético San Basilio por 3 tantos contra 2. En la 2013... Qué lindo choque la 2014 que ya es un clásico. Ah, sí. Equipos que ya son clásicos en finales. Y es el último campeón en esta categoría. Así es. 2013, 5 a 2 fue el triunfo para el Atlético San Basilio. Ya nos metemos en juveniles. En la sub-13 fue triunfo para Everton por 2 tantos contra 1. En la sub-15 también fue triunfo para Everton por 3 tantos contra 1. Y en la sub-17 fue empate 1 a 1. Seguimos más, repasando más resultados. Y nos vamos a meter... Recordamos que en esta jornada quedó libre el club atlético Belgrano. Así es. No tuvo participación el equipo celeste. Sí tuvieron participación lo que son las chicas del fútbol femenino, ¿no? Así es, porque Toro estuvo enfrentando a Esportivo Municipal por la fecha 12 del torneo infantil juvenil femenino. Y en este caso en sub-10 fue empate 2 tantos contra 2 entre ambas paridades. Y lo que tiene que ver, en sub-12 ganó a Esportivo Municipal 5 tantos contra 1 sobre Toro. Bien. Y tenemos también para repasar otra de las categorías. En este caso también de las niñas. Y estamos hablando de Everton. Así es, que estuvo también por la fecha número 12 el infantil juvenil femenino. En lo que tiene que ver, enfrentó a Rosario Fútbol Club de Río Cuarto. En sub-12 ganó 9 a 0 lo que tiene que ver Everton sobre Rosario de Río Cuarto. Bien. Nos vamos a ir aproximando un poquito para ir viendo lo que se viene en la próxima fecha, ¿no? Que será, marcará el cierre y la pausa, ¿no? Para después de las vacaciones. Como dijiste vos, Ariel, va a ser la última fecha de la primera rueda. Toro estará jugando por la fecha número 15 de visitante ante Atenas. En un horario temprano la actividad comenzará 9 de la mañana en el predio Anacleto Opeano en la ciudad de Río Cuarto. Después, Everton será local ante Correo y Telecomunicaciones A. Y Belgrano estará jugando también como local ante Centro Social de las Higueras B. Bueno, ya nos vamos a meter en otro de la programación. Y estamos hablando en cuanto al fútbol femenino. Bueno, porque tendrá en esta fecha número 13, en la categoría sub-10 y sub-12, que va a ser el día sábado, Toro va a estar recibiendo a las categorías de Centro Social de las Higueras. Y la sub-12 de Everton Clumoldes estará enfrentando en condición de visitante el día domingo a Acción Juvenil de General Dehesa. Muy bien, todo lo que se viene para este fin de semana en el ámbito del fútbol infanto-juvenil, ya cerrando lo que es la primera parte del año y después teniendo un receso de un fin de semana para volver en el fin de semana del 20. Estarán reanudando ya con la segunda parte del campeonato. Así es, y bueno, por aquí nos llega el mensaje de la Liga, porque hay un cambio en este caso en dos partidos en los que tienen que ver para este fin de semana en la Liga Regional de Río Cuarto, porque en el partido entre Banda Norte y Belgrano de Vicuña Maquena, Santiago Rivarola va a ser reemplazado por Matías Ramos, y lo que tiene que ver en el Atlético San Basilio frente a Deportivo Río Cuarto, Matías Ramos reemplazará a Santiago Rivarola los cambios en la programación para el fin de semana. Muy bien. Ya en la parte final, ¿no? Estamos a un minutito de ya cerrar lo que es, un par de minutitos de cerrar lo que es la edición de este 10 jueves, pero no nos podemos ir sin antes hablar del fútbol de AFA, ¿no? Exactamente, para decir lo que veníamos marcando un poquito, anticipando la presencia de Lautaro Piola, ¿no? Es que el día sábado nuevamente se mostró en las redes. Sí, porque la séptima de Vélez jugó de local ante Rosario Central, perdía 1-0 al cabo de los primeros 45 minutos, y Lautaro, a los 5 minutos del segundo tiempo, haciendo un pasito para atrás, el defensor que pierde la marca, un paso para adelante le ganó la posición, cabezazo de pique al piso contra el palo, para marcar el empate el delantero goleador de Coronel Moldes, que tiene la séptima división de Vélez, que bueno, que se anotó nuevamente, fue empate, empató River también, así que la diferencia sigue siendo ahí mínima, ¿no? De los dos equipos que están en la parte alta. Realmente metiendo la testa ahí justo para el empate, ¿no? Realmente un lindo cabezazo para poner el 1-1, ¿no? Exactamente, y bueno, también decir que Conrado Grina ha convertido un gol en la cuarta división de instituto en la Liga Cordobesa, este fin de semana ha convertido también Conrado y Román Mateoda, que con la quinta división de Brom de Adrogués enfrentó a su ex-equipo, ¿no? A lo que es Arsenal de Sarandí, triunfo de Arsenal por un tanto contra cero. Bueno, vamos, ayer comentaba un poquito ya sobre el cierre, sobre la presencia de una jugadora juvenil, en este caso que pertenece a Toro, pero que en estos días ha tenido una prueba en talleres de Córdoba, estamos hablando de la joven sub-15, que pertenece a Toro. Sub-14. Sub-14, perdón, Julieta, perdón, 13 años tiene, exactamente. Nayara Julieta Torres, categoría 2011, que es puesto delantera. En el mes de mayo se hizo una prueba en talleres, donde tuvo una prueba en categoría sub-15 y sub-16, teniendo una muy buena respuesta de parte de su profesor, y de esta manera ha logrado tener otra prueba, ha llegado el aviso, y que va a ser nuevamente observada el día miércoles 17 de julio, se estará presentando nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de Talleres, Amando Nuchitelli. Así es, así es, bueno, esa es la información entonces de las diferentes partes del fútbol infanto-juvenil con respecto a los equipos y también jugadores de Coronel Moldes. Bien, le agradecemos la información al señor Hernán Castillo, más conocido como Chipi, ¿eh? Muy bien. Bien, estamos ya sobre el cierre del programa, ¿eh? Sí, sí, préndase, préndase a la radio, porque en un rato estaremos en contacto con Cadena 3 para lo que va a ser la presentación de Argentina. Exactamente. Bueno, mañana vamos a estar con el partido de Belgrano frente al Atlético San Pacho, préndase en la radio, y lógicamente el domingo, con los relatos del señor Benjamín Matute Morales, estaremos para llevarles ya en el marco de la última fecha, el partido entre Everton frente a Estudiantes de Río Cuarto. Nos vamos. Nos vamos, nos reencontramos el fin de semana, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Esto fue... Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3